Hoy es la confesión de mi secreto Nacen de un corazón que está desierto Con tres palabras te diré todas mis cosas Cosas del corazón Que son preciosas Dame tus manos, ven Toma las mías Que te voy a confiar Los ansios míos Con tres palabras Solamente mis angustias Esas palabras son Como me gustas Que te voy a confiar Que te voy a confiar Que te voy a confiar Que te voy a confiar